1-3 30-13 es el número ganador de la tarde de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 30-13 Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar Recuerde juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar Feliz noche, feliz tarde